Hola amigos, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Gracias por recibirme en tu espacio y en tu tiempo. Soy Gilberto Lozano, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano, organización completamente apartidista que busca rescatar la posición que tenemos los ciudadanos de jefes, de patrones, de ejercer el artículo 39 constitucional, el poder dimana del pueblo. Se origina para el servicio del pueblo y el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar el sistema de gobierno si no está funcionando para nuestro servicio. Hoy amigos es un tema delicado que tiene que dársele la seriedad que tiene, por lo tanto voy a obviar a veces esos detalles de buen humor que me hacen estar frente a ti, usando pues a veces palabras, muecas, hechos que pueden desvirtuar la seriedad de lo que está viviendo hoy México. Hoy es mayo 12 y bueno, puedes darte cuenta amigo que este proceso de explicarte el cochinómetro, debo decirte que en cualquier organización no te hubieran aguantado 10 cochinadas, en ninguna. Tú que me estás escuchando amigo, lo sabes, si tú estuvieras en una empresa, en un trabajo y a la vuelta de un mes empiezas a cometer demasiados errores, te llama la atención, te sacan como decimos tarjeta amarilla, pero el segundo error, ya te sacan tarjeta roja. Las organizaciones, tanto instituciones de tipo lucrativo como no lucrativo, de altruismo, hasta la Cruz Roja, requieren resultados, requieren un desempeño que se vea una tendencia a lo mejor. No necesitas muchos años para darte cuenta si una persona logró o no logró lo que se había establecido en su contrato. Como decimos, en la manera de agarrar el taco, ya te das cuenta la calidad del albañero. O sea, sus hechos te van demostrando en el cortísimo plazo y por ello, en ocasiones legalmente, uno o tres meses de prueba son suficientes para darte cuenta si una persona tiene las capacidades, las habilidades, la intención, sobre todo la actitud, para sacar adelante un trabajo para el que fue contratado. Entonces a mí me da mucha pena que hoy te voy a hablar en esta semana que consiste de mayo 6 al 12, del 5 al 12, el que se rompió un récord, un récord de tonterías, de cochinadas, de errores, de declaraciones, de funcionamiento de este nuevo gobierno aún de México, a pesar de que ya tiene casi 10 meses como mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores y casi 5 meses o más dentro de la función del Poder Ejecutivo, es suficiente muestra, no te hace falta mucho más para darte cuenta para dónde vas. Las alocuciones o comentarios de gente que te dice, es que apenas está iniciando, sí, pero a ti en un trabajo, si en una semana cometes 5 errores o 10 errores o en este caso te voy a hablar casi de 30 errores, 30 cochinadas, la verdad es que es suficiente para decidir y tener un veredicto de cuál es el desempeño que te va a esperar, cuál es el pronóstico de resultados. Bueno amigos, la 311 fue, nos quedamos en la 310, la 311 dentro del cochinómetro pues fue la forma tan, yo le llamaría tan irrespetuosa, tan poco profesional y seria y delicada en lo que intenta hacer una democracia, de la forma en que se habló de los muchos mexicanos que marcharon el pasado domingo 5 de mayo, la forma en que expresó su punto de vista, el mandatario nacional, mandatario, ojo con eso, él es mandatario, tú y yo que estamos aquí somos el mandante, el que manda, él es un empleado y me refiero a Andrés López, él es un empleado, igual que todo su séquito de secretarios son empleados a tu servicio y a mi servicio. Y vaya, hay empleados aquí que se presentan en estas cochinómetro de la semana para hacer su trabajo también y aunque son ninis o gente que tiene poca preparación, lo ves por su calidad de ortografía, lo ves por el tipo de expresiones de ataque, por la hostilidad que manifiestan cuando alguien les critica a su jefe, al que les paga como ninis, pues aquí puedes observar cómo somos una miel que llama la atención de todas esas abejas, mascotas de Manuel López para estar aquí presentes tratando de denostar, descalificado y desacreditar. Como lo hicieron con la marcha de los mexicanos que levantaron la voz, que expresaron su molestia, el sentirse traicionados el pasado domingo. Entonces el lunes arrancó la semana con esa cochinada, no hablar con respeto, no hablar con altura de esas voces que critican las acciones del gobierno mexicano. La 312, Monreal enseña el cobre y enseña el cobre al puro estilo de Primor o del PRIAN o del PRIAN RD, porque todavía no he encontrado un solo mexicano que me diga quién no viene del PRIAN RD, de los que están en Moreno, no lo he encontrado y vaya que han dado en bastantes lugares del país y le he preguntado a cientos de gentes cuando me dice, eres del PRIAN, eres del PRD, eres del PANAN. Más allá que PRI, que PAN, PRD y todo eso, somos mexicanos y queremos un desempeño de México que no es el que está teniendo ahorita. Y en ese sentido el señor Ricardo Monreal, que ha pasado ya por cinco partidos en Aguascalientes, se atrevió, por lo que ya está bastante denunciado, a decir que iba a entregar más recursos a Aguascalientes si votaban por los candidatos de Moreno. Así de claro. Ese es un fraude electoral, es una total cochinada. Ustedes saben que Ricardo Monreal casi tiene llamada diaria con López Obrador y sin duda la llamada de instrucción que le dio López Obrador a Monreal, como lo hizo cuando estaba en la delegación Cuauhtémoc, es tú promételes todo lo que les tengas que prometer para asegurar que tenemos un bastión en Aguascalientes también de tipo Moreno. No esta Morena, no la Virgen Morena, no, Morena el reptil, ese baboso y venenoso que se mueve dentro de las aguas turbias en los oceanos. Recuerden, este pez Morena es al que nos referimos, pero incautos caen creyendo que este sentimiento guadalupano que muchos mexicanos tenemos, nos lo manipulan para hacer creer que este grupo de políticos como Ricardo Monreal son protegidos o elegidos de la Virgen Morena. Monreal enseña el cobre, está denunciado y veremos si José Agustín Ortiz Pinquetti lo lleva a la cárcel. Esto es, de veras, amigos, es motivo de cárcel lo que hizo Ricardo Monreal. Esta semana veremos si son de de veras o son de mentiras esta gente. 313. El señor Ebrard, gran traidor de México, Marcelo Ebrard, traidor desde la época en que fue jefe del Distrito Federal o alcalde de la Ciudad de México, ya había cometido sus ilícitos y latrocinios con la línea dorada, aquella en la que desfalcó completamente a los capitalinos, a nuestros hermanos de la capital. Lo robó. Bueno, durante toda la semana se dedicó a estar expresando diatribas, a expresar posicionamiento que supuestamente representan los mexicanos, de que condenaba cualquier acción hacia el gobierno de Venezuela, hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Que no se tenía por qué hablar de elementos potencialmente de militares o de intervención de grupos de militares que ya están haciendo en forma, vamos a llamarlo así, todavía marginal, un golpe de Estado al asesino dictador de Nicolás Maduro. ¿Cómo es posible, amigos, que tengamos al secretario de Relaciones Exteriores, al canciller mexicano defendiendo más a Nicolás Maduro que enfrentando todos los problemas de la invasión que estamos viviendo los mexicanos? Pero esa fue la semanita de este verdadero inepto, traidor, Marcelo Ebrard. La 314. Solo en una semana. Fíjate el cálculo que te voy a dar. Todo lo que te estoy diciendo, amigo, lo vas a encontrar en la página del Congreso Nacional Ciudadano, Cochinómetro. Y viene el fundamento y la liga en la que cada declaración que yo te estoy haciendo en forma rápida está sustentado, está fundamentado con hechos y datos. Bueno, pues debo decirte que solamente la semana pasada, en la zona de McAllen, que es la zona, vamos a llamarlo así, cercana a Reynosa, Tamaulipas, solo ahí se capturaron 10.000 migrantes. 10.000. En una semana. 10.000. Claro que el gobierno de Estados Unidos nos va a cobrar todo eso de alguna manera. Y ahorita te voy a platicar ya las cosas que está empezando a hacer. El vecino del norte, a la hora que ve que ahorita ya rompimos fronteras, que está todo mundo pasando aquí como Juan por su casa. Tú trata de imaginarte, amigo, 10.000 personas, solamente en el valle de Texas, alrededor de McAllen, que la patrulla fronteriza haya capturado a 10.000 migrantes y nos lo regresó a nosotros, al traspatio, al excusado. No estoy hablando con eso de que toda esa gente migrante tenga características como las que encontró el gobierno de Estados Unidos para decir, estos señores no entran y no entran y van para atrás. Y aquí están. Aquí andan en Tamaulipas, en Nuevo León, Coahuila, algunos van a bajar a Vera Plus, se van a quedar en San Luis Potosí. Solo en una semana. En una semana. 10.000, amigo. 315. Como si fuera poco la semana antepasada, antepasada, donde fueron a visitar el Partido Comunista, ahora nos encontramos con una novedad. El señor Axel Kisillof. ¿Quién es Axel Kisillof? Un economista de la época krishneriana de Cristina, el Krishna en Argentina, que empinó al país. O sea, te traes de asesor a una persona que empinó a Argentina, que socializó a Argentina, deterioró completamente el nivel de vida de los argentinos y aquí se retrata Martí Batres con él, la Jade Cole. No, 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 no. Le hicieron una fiesta a un verdadero fracasado en materia económica. Lo traen a dar conferencias, pagado con decenas de gente a su alrededor. Axel Kisillof no es bienvenido, Kisillof, perdón. Axel Kisillof no es bienvenido en México. Sin embargo, vamos viendo en los hechos cómo todo tiene una tendencia a ir a atraer de asesores a gente de los partidos comunistas, socialistas de los países latinoamericanos donde ya saquearon y ahora pues vienen, por qué no, a la ubre de nuestro hermoso país de México. 316. Pues todavía sigue la secuela de López Obrador hablando de que entiende la marcha que hubo el 5 de mayo contra él. Es un asunto político. Yo no sé cuando él dice que es un asunto político qué significa. Porque la palabra político está totalmente amarrada, amarrada con situaciones tan terribles como la corrupción, el saqueo, la gente que vive de parásita, sangre. Amigos, en la siguiente movilización tenemos que asegurar que no salga Vicente Fox ni Calderón ni esas gentes a marchar. Por muy ciudadanos que se sientan, les pedimos que se queden en sus casas porque siempre la gente en el gobierno podrá decir que ellos están detrás de este grito ciudadano que es espontáneo, auténtico. Mucho ayuda el que no estorba. Sáquense todos los políticos de todos los colores de estas marchas, porque estas no son marchas de oposición, son marchas del patrón, del jefe, del mandante constitucional que repudia el camino al socialismo comunismo que está llevando López Obrador con nuestro país. 317. Esa sí me pareció una ridiculez que raya, amigo, raya en lo estúpido. Presentan en la mañanera, creo que fue del miércoles o martes. Todas las gasolineras que te van a vender menos de un litro. Las exhiben, les ladran, pero no les muerden. ¿Cómo es posible que me enseñes gasolineras que venden de menos de litro el litro y que estén abiertas? Entonces, ¿para qué te tenemos pedazo de soquete? Tarugo, Pazhuato, ¿cómo vas a presentar las gasolineras que tú ya sabes que están cometiendo un ilícito con los mexicanos y siguen abiertas? ¿Para qué? Es ladrar, ladrar como perro. Ladras como perro, se detiene el auto, pero resulta que esas gasolineras están abiertas y este inepto gobierno, inepto, corrupto, exhibe y cree que con eso termina su trabajo. Bla, 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 y te muestra las gasolineras en las que te van a robar. No las cierra, no bailas penaliza, no bailas cancela de inmediato. Simplemente, ¿cómo te puedes imaginar un Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor, que es capaz de decirte que gasolineras te están robando cuando tienen todo el poder y la autoridad para cerrarlas? ¿Sí entiendes el tamaño del despropósito, del disparate de que el presidente de México, el mandatario, el empleado que contratamos y le pagamos haga esa reverenda tontería de demostrarte? Aquí te van a robar. ¿Cómo? Juro cumplir y hacer cumplir. ¿Cómo? Hacer cumplir. No lo saben hacer. Es un gobierno inepto, un gobierno corrupto. ¿Y sabes por qué esas gasolineras siguen abiertas? Pues porque hay aceitada hasta la misma Profeco, capaz que hasta López Obrador, como no cierran las gasolineras, le mandan su billetazo a Morena. ¿Cómo puedes atreverte? Fíjate de qué tamaño de cerebro para mostrar las gasolineras que van a robar a los mexicanos y siguen abiertas? Es como aquello de, hay unos empresarios que no pagan impuestos y ¿por qué no están en la cárcel ya? La inactitud da todo lo que da. El decir ladro pero no muerdo. 318. Se suma, se suma a la libertad con la que goza hoy de su vida Elvester Gordillo, Napoleón Gómez Urrutia, hoy Andrés Granier. ¿Sí? Andrés Granier ya está suelto, ya no es preso, ya le devolvieron sus miles y miles de zapatos, todo lo que se robó en el estado en el que fue mandatario. Hoy Granier trae sonrisa de oreja a oreja, se ve beneficiado por el borrón y cuenta nueva, se beneficia de patrás nada, amnistía total y hoy goza de cabal salud en su vida corrupta, ladrona. Ese es la cuarta T. Cuarta transación. Tranza. Es la cuarta tranza. Los están saliendo del bote los que con mucho esfuerzo se metieron al bote por rateros. Están saliendo todos, ya todos. Elvester, Andrés Granier, todos. 319. Récord de arrestos en la frontera mexicana con Estados Unidos. Récord de arrestos. Ya no son 10 mil. Se habla del trabajo que le ha generado a Estados Unidos para, yo te había dicho que nada más en la parte de la zona de McAllen eran 10 mil. Se habla de 80 mil arrestos y repatrío de todos los migrantes en solo el mes de abril. 80 mil reportados y registrados y todos regresados a México. Fíjense cómo estamos viendo problemas por todos lados con esta invasión a la que invitó Manuel Andrés López Obrador y la firma del pacto migratorio por Marcelo Ebrard. 320. El mismo pasguato corrupto de Ricardo Monreal dice que le parece disparatado en cinco meses pedir resultados. El señor se equivoca de salida. No estamos hablando aquí de que en cinco meses queremos resultados. Lo que no queremos es la destrucción que se ha causado a México en cinco meses. Lo que se ha destruido, los apoyos sociales a estancias infantiles, gente con problemas de cáncer cervicuterino, enfermos de SIDA, programas de Instituto de Desarrollo Emprendedor, programa paisano. Bueno, me pago pasar toda la noche todo lo que ha destruido a mí. Destruido. Bueno, pero fíjense cómo ellos van metiendo los comelonches, los pejebots, los troles pagados por Morena y por el gobierno mexicano el decir es que apenas llevamos cinco meses. Sí, pero en cinco meses has destruido todo. 321. Yo la semana pasada, amigos, te decía que no entendía cómo un señor con aparente inteligencia. Parece que no la tiene o es verdaderamente un oportunista. El señor Alfonso Romo, jefe del gabinete, no hubiera renunciado hace una semana. Hace una semana. Bueno, pues esta semana su jefe le dio un coscorrón. Lo puso como palo de gallinero. Se le ocurrió decir en los primeros días de la semana a Alfonso Romo una verdad, que la economía de México nos dio una cachetadita el primer trimestre. Yo creo que no es una cachetadita. Nos empinó. El primer trimestre de la economía mexicana se empinó. No es cachetadita. Es una bofetada. Bueno, ya para en la tarde le estaba diciendo el viejito, el papá, así enojón. Mijo, usted dijo mentiras. Y dice que se equivoca Alfonso Romo haber dicho esta frase de cachetadita cuando vamos requete bien. ¿Me estás escuchando, amigo, lo que te digo? Primero, ¿qué falta de dignidad de ese señor Romo para no largarse ya del gobierno? Lo tratan como un perro, como un gato, como una vil excremento y escoria. El señor ha perdido totalmente la credibilidad que pudo haber tenido con los empresarios, con la gente con la que se vincula como empresario oportunista y especulador y explotador neoliberal que es. ¿Para qué lo tienes ahí? ¿Y cómo aguantas? ¿Cuánto te estás robando por aguantar que te esté cacheteando tu jefe? López. ¿No tiene vergüenza, Romo? ¿No te da vergüenza a tu edad con tus canas? ¿Ir a la casa con tus hijos y con tus nietos después de la regañada que te pone el profesor Andrés López diciéndote que eres un mentiroso, un engañabobos, un inepto por haber dicho que había una cachetadita en la economía de México? ¿Qué aguante tienes, de veras, desgraciado? Eres un mendigo oportunista. Pereza es verdaderamente la semana de los coscorrones y las orejas de burro a toda la bola de bestias que tiene Andrés López a su alrededor, donde Poncho Romo se llevó las palmas la semana pasada cuando lo cachetea, digo cachetea en el sentido de la palabra, de lo que él dijo a la, en una rueda de prensa, a lo que en la tarde le corrigió la plana, porque López es el único que tiene la verdad. Él tiene otros datos. ¿Qué no lo entiende, Romo? A ver, y su empleada, Tatiana, ¿no entiende? El señor tiene otros datos. Ustedes no deben ni de hablar. Estamos en un, en una dictadura. Mira, lo que diga López es la verdad, no lo que digan los demás secretarios. Ya le puso orejas de burro a Usúa, ya le puso orejas de burro a Jiménez Espíru, ya le puso a Poncho Romo. Es una bola de bestias y los trata como perros, como bestias, como los que son. Aquí la palabra del dictador es la que vale, es la que vale. Y Andrés López no se equivoca y si se equivoca vuelve a decirlo, pues ¿qué no entienden que en una dictadura la verdad la posee totalmente el dictador? ¿No lo entienden? ¿Para qué estudiaron? ¿Para qué estudiaron? Pues eso ocurrió la semana pasada. La 322, una marranada internacional, de las petroleras, de las 100 petroleras más grandes del mundo, que se reúnen cada año en una exposición para ver la tecnología más avanzada petrolera, Pemex no fue. Por primera vez en toda la historia de este evento que tiene más de 50 años, de estar viendo los avances tecnológicos en materia de extracción, refinación de petróleo. No fue nadie de Pemex. 323. Logramos ya cumplir el objetivo comunista de tener una educación al puro estilo ruso, cubano y venezolano. Se logró. Es un triunfo de la agenda del foro de Sao Paulo. Con solo asistir a la escuela, ya estás para adelante. Andan muy contentos. Aquí la gente que escribe con las patas, de veras, hay gente que aquí que escribe con las patas, están felices porque sus hijos no van a tener exámenes. Pueden copiar. El profesor que les va a dar clases, no se preocupen ya. Ya se aprobó la desreforma educativa en donde se cancela ya oficialmente el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que era para ver si el maestro debería mejorar en esto. Bueno, ya no importa. Olídense eso. Ya está completamente destinado y se le hereda a todos los mexicanos del futuro una formación comunista, un adoctrinamiento de igualdad en donde el mérito no tiene importancia. Aquí lo importante es que todos van a pasar la primaria y la secundaria. Olvídense quién es el profesor. Lo que sí es bastante hipócrita es que Andrés López tenga a su hijo menor en el colegio americano. ¿Cómo? Pues si tú crees en esto que estás proponiendo de la desreforma educativa. ¿Por qué Mario Delgado, de Morena y todos ellos, la Tatiana Cloutier, no mandan a sus hijos a las escuelas públicas? ¿Te lo has preguntado? Si hiciéramos, amigos, una evaluación de todos los familiares de la gente de Morena que está de diputados, de senadores en el gabinete, les garantizo que los hijos de todos los gansos que están ahí no van a escuelas públicas. Todos van a escuelas privadas. Entonces les importa poco lo que vaya a pasar con la educación de los futuros mexicanos. A ellos no les interesa. Ellos traen dinero para mandar a sus hijos al colegio americano, al colegio alemán, como lo manda Mario Delgado. No, ellos sí, ellos sí. Pero ya se logró que la agenda comunista se cumpla y el señor Raúl Castro y Nicolás Maduro mandaron felicitar, Evo Morales también, mandaron felicitar a Andrés López por haber logrado que ya la educación se convierta en comunista para los mexicanos con un adoctrinamiento muy fuerte de igualdad, de lucha por la pobreza, de lucha de clases sociales, de homosexualismo en tranza, de aborto promovido, todo. Felicidades a los comunistas que están hoy de fiesta. Hoy los comunistas mexicanos, que estoy seguro es una minoría, están de fiesta porque ya lograron que la educación en México tendrá todo el tinte comunista socialista. Ah, pero esas clases en las escuelas públicas no las van a tomar los hijos de los políticos de Morena. Son para los pobres mexicanos que se esfuerzan y que no tienen la capacidad para tener que llevar a sus hijos a escuelas públicas donde el maestro que van a entrar frente al aula ya se autorizó. No tiene por que ser evaluado. Así sea un tarado, un pederasta, un corrupto, no importa. No hay problema. Que le dé clases a los mexicanos. Ese fue la 323 cochinada. La 324. Desierta la licitación de la refinería dos hocicos. Desierta. Nadie le quiere entrar. Nadie quiere ser parte de un proyecto fracasado que no va para el futuro, para el siglo XXI, sino está construyendo para el siglo XIX, XX. Y entonces ninguna compañía le entró a esa licitación. Quedó desierta el proyecto de la refinería dos hocicos. Pero ahorita voy más adelante con otra cochinada que salió. La 325. 70% se incrementan las detenciones en el Instituto Nacional Migratorio. Y tú me podrías decir, oye, Gilberto, está muy bien. Fíjate, crecieron 70% las detenciones contra el primer trimestre del año pasado. O sea, detuvieron casi el doble. Qué bien estamos, no? Qué mal estamos porque te puedes imaginar la cantidad de invasión que tenemos de extranjeros. Gente del Congo, Sudán, Etiopía, Medio Oriente, Nicaragua, Guatemala, Colombia, no se diga Honduras, Venezuela, Cuba. Y ahorita te vas a sorprender con la cochinada 326. Porque la 325, pues suena muy bien. Oye, estás deteniendo mucha gente. Me la adelanto y ahorita me la brinco. Pero de una vez que sepa, porque creo que es la número 336. Y estoy apenas en la cochinada 325. En tres meses ha habido seis fugas de la estación migratoria siglo XXI en Tapachul. Seis fugas. Unas fugas hasta de mil gentes. A ver, a ver. ¿Tú qué harías con el jefe de esa estación migratoria? Si se le fugan cada semana a las gentes. No se infanaba. Se le va a todo mundo. Es una tonta. Que está planeado, amigo. Claro que está planeado. Le hacen creer a la gente que están reteniendo. No es cierto. Tan es así como te vas a echar dos fugas por mes. ¡Dos fugas! Se te fugan mil, dos mil gentes. Y acaba de ocurrir en Oaxaca. Les quemaron todo el centro, el centro de retención migratoria en Oaxaca. Ayer fue quemado. Lo quemaron los migrantes. Nomás imagínate el nivel de migrantes. No son familias. Son maras. Son cubanos que vienen a ser parte de la guardia militar. Vamos a la 326. Arancel al tomate. Si tú fueras Trump y estás empezando a gastar mucho dinero por toda la porosidad, la falta de, que no hay impermeable de la gente que México está dejando pasar. ¿Qué harías? ¿Usted cobra en alguna forma el dinero para andar trayendo a los policías, recogiendo y devolviéndote los migrantes? Pues le subieron el arancel al tomate. Un golpe terrible, amigo. A los tomateros, a todos mis amigos de Sinaloa, de Sonora. Les pusieron un arancel al tomate. Es decir, perdimos competitividad para colocar nuestro tomate en los Estados Unidos. En esta campaña en la que está Andrés López le preguntaron. Le dijeron, oiga, ¿qué opina de que Trump ya puso un arancel al tomate? ¿Saben lo que contestó? Nomás para que vean, amigos, te vas a sorprender de su respuesta. Yo no me meto en asuntos políticos. Ni siquiera entiende. No entiende. No entiende el impacto económico de que te crean un arancel. Yo agarraba el teléfono. A ver, señor Trump, ¿cuál está pasando? Pues usted me arregla el problema migratorio y yo le arreglo el problema del tomate. Porque yo necesito ese dinero para poder estar acarreando a toda la patrulla fronteriza para lo que usted está haciendo. Está dejando pasar a medio mundo. Hasta nos está invitando. Digo, tú lo harías, amigo. No necesitas ni estudiar secundaria. No necesitas. No es un asunto académico. Es de sentido común que no tiene Andrés López. ¿Cómo le va a responder a los tomateros, a todos los agricultores que se están enfrentando al problema del aumento del arancel? El arancel significa que te cobran un impuesto por mandar tu tomate a Estados Unidos. Te lo aumentaron. Entonces te cuesta más. Y contestes, yo no me meto en asuntos políticos. En fin. 327. El gran cañonazo comunista. Aquí sí los comunistas, amigos. Un aplauso a toda la agenda comunista que dio un avance tremendo. Olga Sánchez Cordero, siguiendo la agenda del foro de Sao Pablo, propuso poner una oficina de la Secretaría de Gobernación dentro de la Suprema Corte de Justicia para que el Poder Ejecutivo someta al Poder Judicial. O sea, al traste y al diablo con la República. Qué poderes separados ni qué nada. Olga Sánchez Cordero quiere enterarse de quién está metiendo amparos, quién se está amparando y poner una oficina de gobernación adentro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Sabes cómo se llama esto, amigo? Traición a la patria. Es un elemento de traición a la patria. Esa no es la figura jurídica que la Constitución marca para México. Por eso el señor Saldívar, presidente de la Suprema Corte, pues claro que está en el pique. Pero ¿en qué cabeza cabe? Pero la agenda del foro de Sao Pablo dice eso. Hay que someter al poder legislativo y ejecutivo. En la página del Congreso Nacional Ciudadano puedes observar las tres etapas para instalar el comunismo en México. De los papeles que surgieron de la Junta en julio en Cuba, en la que estuvieron 30 gentes de Morena y del Partido del Trabajo, que son afiliados al foro de Sao Pablo, que es el movimiento socialista comunista, le llaman neocomunistas, lo mismo, neocomunistas de Latinoamérica, que buscan instalar en México y avanzar con el comunismo. Bueno, y los comunistas me deben de estar echando porque tengo a la Virgen de Guadalupe aquí. Ellos van contra todas las religiones. Acuérdense de Plutarco Elias Calles, eh. Nuestras abuelas, muchas de ellas se tuvieron que casar clandestinamente porque no estaba aceptado el matrimonio religioso. En fin, ese es otro tema. Pero aquí, amigos, la agenda del foro de Sao Pablo está en la página del Congreso Nacional Ciudadano. Te hablo con seriedad porque quiero que vean las tres etapas 2019-2020, que es lo que busca el foro de Sao Pablo, 2021-2022 y 2023-2024. Vienen bien claritas las acciones que la agenda del foro de Sao Pablo, donde estuvo Díaz Polanco, Fernández Noroña, J. Colpolamsky, Ricardo Cantú, Alberto Anaya, Martí Batres, etc. Firmaron un acuerdo con todos los gobiernos extranjeros para decir estos son los pasos para instalar el comunismo en México. Venlos tú, venlos tú, no me hagas caso, no me creas. Yo no quiero que creas en mí, quiero que creas en ti, que investigues, que analices de cómo están llevando a la tierra de tus hijos al comunismo. 328. Es un cañonazo, eh. Digo, para una agenda comunista, poner una oficina de gobernación dentro del Poder Judicial, ya, ya sometiste a los diputados, te falta someter al Poder Judicial. 328. Quitazo, te anuncio que el Internet lo va a manejar el gobierno comunista mexicano. Ofrece Andrés López, que va él a manejar el servicio de Internet para todos los rincones del país, donde podrás escuchar solamente la mañanera, solamente lo que dice López y el Internet. Velo, amigo, no te estoy diciendo algo que no sea cierto. Dijo que va a crear una empresa para dar Internet el gobierno mexicano, que solamente existe en China, en Venezuela, en Cuba. Esta semana fue una semana comunista, totalmente roja. Ah, por cierto, el símbolo del comunismo, el martillo y la hoz, yo no lo puedo entender cómo ponen herramientas y son los que menos trabajan. Los comunistas viven de parásitos. Ponen una hoz que es para romper como campesino y los obreros el martillo, lo tienen como su símbolo, pero son los que menos trabajan en todo el mundo. Como quieran, les paran. Ahora, si tú fueras Trump, si tú fueras americano y te estás dando cuenta de la agenda comunista y que tus diputados y políticos, demócratas y republicanos, ahí se andan peleando unos por otros que si le aprueban, que si no le aprueban el muro, la semana pasada recibes el indicador más fuerte de seguridad nacional de los Estados Unidos de América. El Pentágono. Ojo, no la Cámara de Diputados o el Parlamento o la Cámara de Diputados. No, no, no. El Pentágono de Estados Unidos, de su presupuesto, aprueba 1.5 billones de dólares para levantar el muro a la alta velocidad. ¿Qué están viendo ellos? ¿Qué está viendo el Pentágono de los Estados Unidos? Que aprueba de su dinero, de su presupuesto, no como una aprobación, no. No, ve la nota, busca la nota. Pero ahí viene el Congreso Nacional Ciudadano, la vas a ver en inglés. Pero cuando yo veo que el Pentágono de los Estados Unidos, el responsable de la seguridad nacional de los Estados Unidos, se saca 1.5 billones de dólares para decir, mientras se ponen de acuerdo los políticos, esto se tiene que hacer. Eso es lo que haría un vecino tuyo si te ve que estás generando. No, levantas barra. Bueno, la semana pasada, amigo, fue la Semana Comunista de México. Y el Pentágono se dio cuenta. Se dio cuenta y aprobó de inmediato 1.5 billones, no millones, 1.500 millones de dólares. Estamos hablando aproximadamente de 30.000 millones de pesos para acelerar el proceso del muro. 330. Cochinada 330. Pues págale 5 millones a la Elena Poniatowska. Esta mujer que yo te puedo enseñar fotos, era parte de los intelectuales de Carlos Salinas de Gortari. Pues le sueltan 5 millones de pesos, ya está confirmado. Ahorita se están haciendo guajes igual que como lo hacía la gente del PRI, del PAN. Es lo mismo. No, no recibí nada, no recibí nada. No, no, se encontraron los documentos claritos donde Elena Poniatowska recibe 5 millones de pesos su fundación para que siga hablando bien de la cuarta T. No, pues como decía por ahí un político también oportunista, a mí dame 5 millones y te digo lo que quieras. A mí no. Al Congreso Nacional Ciudadano le das lo que quieras y no vas a escuchar lo que tú le puedas mandatar, que no sea lo que venga del corazón de los mexicanos por un México nuevo. Bueno, 331, Estado Islámico filtra migrantes a México. Descubren una red en España, fíjense, desafortunadamente con una mexicana, mexicana de Monterrey, aquí de mi tierra, que anda en España junto con otros 50 mexicanos reclutando gente del Estado Islámico para filtrarla ahorita que se firmó el pacto migratorio, ahorita que no hay fronteras en México y que se meten por su Juan, por su casa. Ahí viene la nota, viene, no me acuerdo ahorita muy bien, se llama el noticiero, es una prensa, es una prensa reconocida dentro de España y detectan que esta mujer está organizando en la filtración de grupos islámicos a nuestra tierra, aprovechando el paraguas del pacto de refugiados y migratorio. 3.32, ¿cómo le hacen más de 4.000 africanos para llegar a México vía Brasil? Hazte la pregunta a mí. A ver, ¿cómo mueves 4.000 africanos, 432 congoleses, 1.300 etíopes, gente de Kenia, vía Brasil y te llegan a México? ¿Por qué Estado? ¿O tú crees verdaderamente que el hermano negrito que viene ahí trae 2.500 dólares para hacer todo ese viaje? ¿Por qué Estado? Estamos respondiendo a intereses extranjeros, rusos, cubanos y venezolanos en México. Por ello, vamos con toda claridad a denunciar la traición a la patria de Andrés López. Es una traición a la patria. ¿Cómo te explicas ese movimiento? África, Brasil, México, para que lleguen miles en estos meses africanos. 334, le gritan a AMLO y Peña Nieto, ¿cuándo? Fíjense que en todo México se está empezando a crear una conciencia colectiva, muy interesante, muy madura. Me llama la atención la madurez de los mexicanos que dicen, a mí de nada me sirve que estés hablando y que los corruptos, y que los corruptos, si Peña Nieto sigue disfrutando todo lo que se robó. Y empieza a escuchar López, y cada vez va a escucharlo más, que no sea hipócrita, que se calle la boca ya, el cállate chachalaca le cae como anillo al dedo. Si Peña Nieto sigue disfrutando de todo lo que se robó y su gabinete, ¿cómo se atreve a decir la palabra corrupción López? ¿Cómo? O sea, cómo, imagínate lo hipócrita, lo cínico o lo enfermo mental que tienes que estar hablando de corrupción, de agandalle, de tranzas, de mafia del poder, y te estás trozando la lengua cada vez que hablas, porque tú perdonaste y firmaste un pacto de impunidad con todo el gabinete de Peña Nieto. Los mexicanos ya se dieron cuenta. Algunos como que no les había llegado, que les caído, como decimos, el 20. Oye, a ver, pero si Peña Nieto andan disfrutando todo y le videgará y el otro, y el Risa Cristal, todos esos, ¿cómo? ¿Cómo puede estar hablando? Es hipócrita, es un mentiroso, es un mitómano, el mitómano es la enfermedad de la mentira, que es la que usa López todos los días, todos los días, te da tu atole con el dedo a través de la mentira. Ya te había dicho, amigo, bueno, perdónme, la 3.35, en picada, felicidades mexicanos, ya se dieron cuenta quién era la verdad del señor Andrés López. Cae la semana pasada en cuatro mediciones, 12, de 11, de 10 a 12 por ciento, la popularidad de Andrés López. Sigue estando alta, a mucha gente no le llega todavía la información de las cochinadas y de cómo está empinando a México, lo están empezando a resentir en los bolsillos, lo están empezando a resentir cuando los corren de su trabajo, lo están empezando a resentir porque ya hay empresas extranjeras que se están retirando de México. Yo creo que ya escuchaste, se está yendo la BMW, se está yendo una López, se están yendo muchas empresas que ya están viendo alto riesgo de tener su dinero en México. Eso lo va a sentir en el bolsillo todos los mexicanos. Ahorita son las redes sociales las que nos permiten decirte en picada la popularidad de Andrés López. Para abajo. Midieron hasta 12 por ciento de caída. Ya te había dicho la 336, una sexta fuga migratoria. Ya no te la crees. Esa ya no es fuga, hombre. Esa ya no es fuga. Es que estás ayudando al proceso de la invasión. ¿Cómo vas a hablar de una sexta fuga en tres meses de tapachula? Digo, ¿en qué cabeza cabe? O sea, tiene que ser una persona bastante tonta la que te hable. Ya, es la sexta fuga. No, hombre. Ellos nada más son una oficina de paso, reciben billetes, dame 500 mil dólares y pásate, pásate, pásate. Y le llaman fuga. Por favor. Nada más se la traga el pobre inepto e iluso que todavía sigue creyendo en Andrés López. 337. En toda la historia de México estábamos revisando los refugiados. Nunca se ha autorizado más de 60 refugiados por año. Por año. Acuerda que se firmó un pacto migratorio y un pacto de refugiados. Bueno. Si tú analizas 1980, 81, 82, 30 refugiados al año, 40, un año de 86. Yo me puse a ver todos los datos históricos de cuánta gente se le da refugio a silo político en México. Nunca han pasado de 87. Ah, pero recibe 432 congoleños. Donde está perfectamente identificado los brotes de ébola los pasados meses. 432 congoleños están en suelo mexicano ya. Ya. Refugiados. 338. Nepotismo en servidores. Los famosos servidores a la nación. Ahí lo presento en la página del Congreso Nacional Ciudadano. Te vas a topar que está la hermana, la movida, el cuñado, el tío, el sobrino. Todo el mundo mete a su familia en la nómina de los servidores de la nación. Es una burla del puro estilo del PRIAN que ahora lo hace Morena, pero son los mismos, eh. O sea, ve, ve, amigo, te muestro dos familias que tienen a más de siete gentes de su familia en la nómina de servidores de la nación. El tío, el cuñado, la concubina, la movida, el doble frente. Es un volar. Y te voy a dar la 340 porque me acabo de enterar ahorita. Con esto se rompe el récord de cochinadas en una semana. Fíjense qué tan estúpido tienen que ser los asesores o Andrés López de que ni siquiera le dijeron en Bahía Banderas que no se han entregado las ayudas en la cooperacha para tener a los borregos ahí. Y se le ocurre decir levanten la mano a los que ya recibieron sus apoyos. Eran como mil gentes y levantaron la mano cuatro. Hizo el ridículo. Bahía Banderas Nayarit. Acaba de ocurrir el día de hoy o ayer. O sea, ni siquiera sus asesores le dicen oye, López, aquí no hemos entregado todavía las dadigas, güey. Aquí no hemos entregado los frutis. Oye, aquí no hemos dado los pedazos de lámina. No, él fue inocentemente y le pidió a la gente que levantara la mano los que ya habían recibido sus apoyos creyendo que le iban a aplaudir y levantaron de mil gentes nada más cuatro acarreados. Levantaron la mano para decir que si ya les habían censado. En fin, es un cochinero. Por eso, amigos, me gusta mucho cuando alguien dice, la gente de Morena nos dejaron verdaderamente un cochinero. O sea, Peña Nieto y los anteriores presidentes dejaron un cochinero. el nuevo gobierno es parte de ese cochinero. O sea, el cochinero que dejaron en México va, incluye a la cochinada de gobierno que hoy tenemos los mexicanos. Es una cochinada. 340 cochinadas en cinco meses. En cinco meses. Amigos, voy a la parte propositiva. Y la parte propositiva es invitarte a ti empresario, campesino, obrero, que ya te estás dando cuenta de la verdad de México. México, en lo único que está requete bien, es en la agenda para instalar el comunismo. Eso es lo único que está avanzando. El desempleo, la pobreza, la criminalidad, la corrupción, no se resuelve porque alguien esté hablando de ella. Debe ser verdaderamente hipócrita alguien que se atreve a estar hablando de corrupción o de agandalles. Creo que acaba de decir hoy en la mañana al carajo con los que se agandallan. A mí, ¿de qué me sirve que ladre el perro si no muerde? Si sigue Peña Nieto libre. Si sigue todo el gabinete ladrón de los que estuvieron con Fox, con Calderón, con Peña Nieto libres. ¿De qué sirve esa gritote, ese grito hipócrita, cínico, inepto y hasta estúpido de estar hablando al carajo con el agandalle y por qué no haces nada? Amigos, porque la idea es distraerte mientras se instala el comunismo. Esa es la respuesta. No es nada más una tontería. La instalación del comunismo, tú puedes ver las tres etapas para que México sea comunista. Los empresarios son ingenuos, le apuestan a que no va a pasar, a pesar de que a Poncho Romo ya lo han puesto en la esquina. es un bueno para nada, es una bestia que tienen ahí en una esquina. Lo usaron para burlarse al señor Romo. No sé cómo no tiene dignidades, es decepcionante verle la cara ya toda desfigurada al señor Romo. Hago un llamado a los militares, amigos de la Armada, de la Marina, de la Secretaría de la Defensa. Hoy tienes que estar muy consciente de que el pueblo mexicano no votó para instalar el comunismo en México. Vamos a requerir que te informes, militar, coroneles, generales, los mexicanos, no queremos el comunismo en México. Y ustedes pueden ser utilizados por este grupúsculo comunista en el que vamos a requerir de ustedes para derrocar este gobierno si sigue avanzando en este proceso comunista. El plan Patriotas tiene un paso mañana y el paso es la denuncia por traición a la patria perfectamente documentada y fundamentada que vamos a presentar a las 12 en la Cámara de Diputados en San Lázaro como un paso obligado ante levantar la voz en cortes internacionales. Tenemos que dar ese paso. Y vamos a presentarnos porque la Cámara Receptora de la denuncia por traición a la patria de Andrés López que consta de 40 hojas donde se describen los hechos y datos de cómo se ha vulnerado la soberanía, la independencia y la integridad del pueblo mexicano con hechos y datos demostrados que obedece a agendas extranjeras a influencias de países que no son México el caminar en la agenda del foro de Sao Pablo el caminar en la agenda de la ONU para llevar a México a ser un partido controlado con el sistema comunista. Como mexicanos amigos tenemos que entender lo siguiente tú vas a ver muchos problemas aquí te mencioné 340 cochinadas pero te pido que hagas un ejercicio cuál es la causa raíz oye van a depredar la selva oye van a hacer un proyecto que está obsoleto dos hocicos oye van a hacer esto oye mandan un memorándum para darle la torre a la reforma educativa oye van a meter una oficina de gobernación dentro de la Suprema Corte de Justicia oye están entrando ya llevan 600 mil migrantes que invadieron México ya están aquí 600 mil efectos 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 consecuencias cuál es la causa raíz la agenda comunista ahí no nos podemos perder cuando tú trabajas en una organización muy grande y yo durante mis 34 años de trabajo a eso me dedicaba uno tiene que ser muy estudioso profundo cuidadoso de ver cuáles son efectos y cuál es la causa para los médicos los doctores eso es muy muy de su formación puedes decir oye te mido la temperatura la presión arterial veo tu tu ritmo cardíaco te mido ciertas mediciones pero esos son efectos o sea no voy ah déjame bajarte la presión déjame quitarte el dolor de cabeza déjame quitarte el problema que traes en la glucosa no cuál es la causa raíz un tumor la causa raíz puede tener muchas consecuencias tienes que buscar el tumor que hay que extirpar hoy todos los mexicanos yo estoy en contacto con muchísimos mexicanos que han dicho Gilberto Lento si voy a entregar tres horas de mi semana tres horas para formar parte del movimiento nacional histórico más grande que ha tenido el país sin objetivos electorales el Congreso Nacional Ciudadano whatsapp 81 81 49 7 8 4 3 y a esa gente yo le digo vámonos a la causa raíz no te pierdas oye el pacto migratorio el pacto este el pacto el otro no 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 cuál es la causa raíz un dictador comunista que todo lo que hace es cínico mentiroso para instalar el comunismo en México todos los demás son efectos que si mete una oficina de gobernación en la Suprema Corte de Justicia que si te van a dar cárcel preventiva que si forma la guardia militar que si se pasa por la cota 80 la migración masiva todo obedece así como reloj a instalar el comunismo empresario campesino la posición del Vester Gordillo de Napoleón Gómez Urrutia todo obedece a un reloj que está haciendo avanzar las horas para que México sea un país comunista quisiera equivocarme quisiera equivocarme equivocarnos al Congreso Nacional Ciudadano porque este no es un análisis mío es un análisis de gente muy profunda muy comparativo de como ocurre la instalación del comunismo de gente que se metió a ver en detalle el foro de Sao Paulo de gente que se metió en detalle de como se instaló el comunismo en Venezuela como se instaló el comunismo en Cuba como se instaló el comunismo en China como llegó la revolución bolchevique a meterse a introducirse en Rusia y producto de todo eso no creemos estar equivocados con dolor con dolor como mexicanos que nos van a empezar a acabar hasta porque tenemos rituales religiosos nos van a querer cerrar gente comunista que aquí la vas a ver que cuando digo viva Cristo Rey viva el derecho a la vida viva los mexicanos te atacan porque en la agenda está el llevar los grupos feminazis al máximo la procuración de la cultura de muerte a través del aborto la legalización la legalización para acabar por completo con la pureza del carácter de los mexicanos a través de drogarlos volverlos adictos una formación básica de primaria y secundaria para formar esclavos y robots del comunismo para adentrar esas cápsulas en donde se ha comprobado mundialmente que a los únicos que beneficia el comunismo son a las cúpulas que se vuelven multimillonarias y burguesas Andrés López no escucho lo que dices veo lo que haces veo lo que haces y eso es hoy lo que los mexicanos tenemos que tener conciencia lo que te diga en la mañanera sale sobrando es una vil distracción para poner la agenda comunista en México la conducta de Andrés López es la típica de un dictador comunista mitómano es una conducta traidor ve toda su historia ha sido traicionar toda a Cuauhtémoc Cárdenas a la gente con la que estuvo en el PRI a los señores con los que estuvo en el PRD él es un traidor natural ¿por qué? porque cuando tú intentas instalar un sistema comunista vas a tener que ir avanzando y ir pisando los cadáveres que vas dejando en el camino para instalar un régimen como el que él le llama la cuarta transformación ve las etapas amigo métete a Congreso Nacional Ciudadano y vas a ver las tres etapas no, no no te van a expropiar ahorita ahorita no eso es para el 2023 así está puesto en el 2023 te empezamos a expropiar porque vamos a abolir la propiedad privada vamos a empezar a controlar los bancos el uso del dinero hey a ver cómo te quito el dinero físico para manejarte controlado a través de sistemas en los que estés controlado tus ingresos y tus egresos es un control total del internet todo va formando parte cuando tú tomas una decisión sobre una persona cuando estás en una empresa amigo tú tienes que decidir que se camina como perro ladra como perro huele a perro es perro por mucho que enfrentes el dolor de haberte equivocado yo te entiendo amigo muchos gentes así como aquí me ocurrió en Nuevo León con gente que me acuerdo grandes amigos que decían no es que el bronco a cada quien se dedica donde está su talento mi talento toda mi vida ha sido reconocer a las personas en sus capacidades vicepresidente de recursos humanos director de recursos humanos entender sus talentos capacidades etc y es muy duro enfrentar el asunto cuando dices a ver esta persona no está dando el quilo le quedó grande la yegua como decimos en el norte y decir es porque no quiere es porque no sabe o es porque no puede si no quiere a motivarlo si no puede a capacitarlo si no sabe a enseñarle pero hay un tema amigo que es cuando la persona tú dices él trae otra agenda él es un traidor no es que no sepa no quiera o no pueda es que su interés y su objetivo es instalar una idea que él trae en su cabeza con la que se le ha vendido el comunismo a toda Latinoamérica luchar por la pobreza luchar por la igualdad aunque terminen siempre convirtiendo al país en una fábrica de pobres y unos pocos ricos como vive la familia de Hugo Chávez en Estados Unidos o los millones de pesos que tienen los bancos italianos Nicolás Maduro esos son los únicos que se enriquecen cuando se reparten la riqueza ve las tres etapas a mí te vas a sorprender cuando entres a la página del Congreso Nacional Ciudadano como lo único que si va bien en nuestro país es la instalación del sistema comunista y todos esos empresarios todavía comparsas ingenuos ilusos que no han profundizado en la real naturaleza del dictador Andrés López búsquenme búsquenme yo les voy a confirmar con hechos y datos y con investigaciones serias que está fundamentado el decir que Andrés López no nos lleva al despeñadero nos lleva al comunismo y las etapas son claras no vas a no vas a expropiar este año claro que no ni en el 2020 te va a expropiar tu propiedad es cuando ya esté formada la guardia militar ya tenga sometido a la suprema corte de justicia ya tenga totalmente instalado sus cárceles preventivas tenga controlado todo el asunto de las cuestiones de tipo fiscal y entonces si te van a decir salte de aquí ¿a poco creen que Hugo Chávez luce el primer año luce hasta el quinto año vamos para allá amigo te pido como mexicano que te unas al plan patriarcas a México no nos va a salvar ningún partido de oposición no es cambiar de color no es cambiar de amor es que los mexicanos dejemos de ser esclavos crezcamos y empecemos a actuar para no avergonzarnos de dejarle un país comunista a nuestros hijos y nietos te invito mañana a las 12 vamos a hacer el primer pasito de las movilizaciones a la acción jurídica directa la denuncia por traición a la patria de Andrés López ante la Cámara de Diputados para que sea dictaminada llevada al pleno y juzgada por la Cámara de Senadoras sabemos que con el control que tiene hoy del poder legislativo es probable que lo pongan a dormir el sueño de los justos no somos ilusos pero esto nos va a permitir concientizar de que si habemos mexicanos que estamos dispuestos a dar la vida porque sabemos que el comunismo sería la peor herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos y nuestros nietos Dios te bendiga amigo Dios con nosotros quien contra nosotros estoy seguro que en esa parte espiritual que tú como mexicano tienes te estás dando cuenta amigo que aunque te pegue el síndrome de la mamá que no acepta que su hijo es drogadicto que su hijo es violador es asesino hay un momento en que pasa esa etapa de duelo y dices ya me di cuenta que me equivoqué al llevar a este grupo comunista al poder que nos engañó porque ninguna promesa ninguna se ha cumplido fuera de aquellas que coinciden con la agenda comunista que en la página del Congreso la puedes ver en detalle de lo que emanó del foro de Sao Pablo y el responder a los intereses de la filosofía de Fidel Castro Raúl Castro el señor Evo Morales el señor Rafael Correa el señor Hugo Chávez así de claro que si está Putin y los chinos ahí detrás lo que si no te puedes asegurar es estaremos un cáncer en México que puede tener una metástasis con esta de reforma educativa de introducir todo un sistema comunista en México te saludo amigo Dios te bendiga te espero mañana ahí en San Lázaro para que demos el paso de seguir despertando conciencias y que vayamos más allá de las redes sociales porque va a llegar un momento en donde probablemente te diga un soldado en cada hijo de Dios que va a llegar